pero bueno y por talento señores por talento está en una vacaciones en la república dominicana está disfrutando ok ok una asignación especial está bien pero yo sigo creyendo que eso es psicológico si el frío y el calor es psicológico eso es mental si tú no se mete en su cabeza que está caliente usted la pasa así claro claro eso es así señores vamos a mandar tu saludito saludito para esa gente que escuchan el programa y que están viendo el programa en primera fila ya envía un saludo para alisa y no allá en república dominicana también para ángela gabino allí en la república también también ana rodríguez allá en la república está oyendo el programa viéndolo también para la itineo ya emborado también para isabel morillo en bonao un saludo y también para lucy rey en santiago ahí viene isabel cortizo internacional internacional el saber cortizo allá en como en españa pero en galicia españa ella estaba trabajando en galicia también un saludo para y también para escala minueti esa mujer tiene un salón de un de billar de novedo no salen de masaje de masaje de masaje de la capital no 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 todavía no también y por último e internacional emilia rosa en chile un saludo para ella allá en chilena del juego sí sí oye por ahí que más tiembla la tierra en chile sí sí tiembla mucho han tenido muchos problemas agentes y sí 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 oye tú sabes que hay una muchacha que la vecina le dice a la que pasó me perdí el chiste como dice como dipolito cuando la yuque grande se abre la tierra pero este es una muchacha que la vecina dice a la mamá de la muchacha me le diga a su hija que no me inviten que no me invito dice la mamá se incomoda y llama la muchacha y la para enfrente de la vecina mira deja de estar haciendo la loca como se dice sida en chino sida en chino como se sida en chino como chingan no 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 tu cuca mata eso hay dos amigos que se encuentran en el banco están en el banco ahí se saludan como tal usted y que dice que nada que conseguí un trabajito aquí en el banco y que tú haces alineando la gente que llegan alineando y que te dan dice y que me van a dar el boche y se acomple el papá el papá bruto avión bruto el niño le pregunta papi cómo se cree mi viaje con vela la compra corta y se depende mismo como si el viaje largo pero creo que con velar y el viaje corto y se le cuenta ahora como tú sabes si tú tienes un gatito en la mano pero tú no puedes determinar el sexo del gato porque no nos presenta en su parte si es hembra o varón tú no sabes cómo tú sabes el sexo del gato a ver o sea tú lo tienes en la mano pero no sabes si es hembra o varón o qué a ver si se ve en el espejo no te agarras el gato le hace cosquilla arriba si se pone contento es macho si se pone contenta es hembra hay señores esto es esto en el campo que están reunidos en la familia con un viejo que está muriendo ya está en cama de muerte y el viejo comienza a decir que el viejo después de fuérmose está poniendo loco porque estamos en octubre y él dice que feliz es el año nuevo le va y entra cuatro le pone los dientes y se vio me muero esto es en una casa se está promete lo ladrón y el hombre estaba borracho el esposo de la mujer la mujer que oye eso que está no puede meter a la cama y está moviendo al hombre dice ese campo me te dice párate la ventana y ladra para que crean que tenemos perro oye oye lindare ay dios a reacción tarbilla no 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 te vayas espérate que hay machete no pa que sufra quiero poner su niño de castigo este es su programa ideal ja 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 y sigue papito sigue oye que pasó no está bien está bien ya 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 va a hablar un corte comercial comes nom como no Gracias por ver el video.